Una de las medidas de construcción judicial de la provincia de emociones se reúne nuevamente en la sala de audiencias y, en presencia de las partes, el señor presidente solicitó que por secretaría se dé lectura a la parte resolutiva de la sentencia que se transcribe a continuación. Posada 5 de julio de 2018. Y dicho, con los fundamentos que incluye el acuerdo precedente, el tribunal penal número uno de las medidas de construcción judicial resuelto. Primero, condenar a Oscar Vélez, cuyas demás circunstancias marcanales constan en actos, como autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado, por ser una persona con quien ha mantenido una relación de pareja y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer en contexto de violencia de género. Artículo 80, incisos, primero y once del Código Penal. A la pena de prisión perpetua, con accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, sin costas. Segundo, fijar la fecha para la lectura de los fundamentos de la presente sentencia, el día 2 de agosto del año en curso, a las 11 horas, en la sala de debate de este tribunal. Tercero, decomisar los elementos secuestrados en autos. Cuarto, dar cumplimiento oportunamente a lo descrito en el artículo 506 del Código Procesal Penal.